Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al taller de la carrera de Técnico Universitario en Control de Medio Ambiente. Mi nombre es María Alicia Escobar Peña, yo soy la jefa de carrera. Los dejo invitados a que puedan revisar la página de nuestro Departamento de Química y Medio Ambiente de la Universidad Santa María, el Facebook de nuestro departamento y también Instagram. El taller que vamos a analizar hoy está relacionado con la bioremediación. Hoy día vamos a ver qué es la bioremediación. Pues debo indicarles que la bioremediación es una de las técnicas que está siendo actualmente utilizada para poder solucionar la contaminación que existen en algunos tipos de suelos, agua y que lamentablemente en las últimas décadas, esta contaminación, esta liberación de contaminantes al ambiente, producida principalmente como consecuencia del desarrollo industrial, ha superado con crece en los mecanismos naturales de reciclaje y autodepuración de los ecosistemas receptores. Este hecho ha conducido a una evidente acumulación de contaminantes en los distintos ecosistemas hasta niveles preocupantes. Por ello, con el objetivo de reducir en todo lo posible la liberación de contaminantes, hoy en día existe la necesidad de indagar en la búsqueda de nuevos procesos que aceleren la degradación de los contaminantes presentes en el ambiente. Es por esto que hemos investigado en la bioremediación. ¿Y cuánto contamina? Es una pregunta clave. El aumento de la población y el desarrollo industrial sin precedentes alcanzados hasta el siglo XXI han elevado la presencia de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos convencionales a nivel crítico. La consecuencia ha sido la aparición de problemas de contaminación que antes se desconocían y para los cuales la sociedad no estaba preparada. Cada año los influentes agrícolas, residuos industriales y los accidentes industriales contaminan las aguas superficiales, los suelos, el aire, las corrientes acuosas y los reservorios. Todo esto lo podemos visualizar en las fotografías que a diario vemos en nuestros paseos, verdad, a través de la búsqueda en en bosques, en playas. Podemos visualizar esta y otras de este tipo de fotografías donde vemos la contaminación y el daño a nuestro medio ambiente. En el caso de la agricultura, contaminación del agua y suelo por este tipo de actividad, también hemos tenido una importancia en relación al uso de los pesticidas, verdad, de todo lo que está relacionado con la eliminación de algunas plagas. Si bien no hacemos bien en ese ámbito, también estamos haciendo mal, destruyendo nuestros suelos. La bioremediación ha hecho que este tipo de problemática se vaya solucionando de a poco. ¿Pero qué es la bioremediación? Se preguntan ustedes. ¿Quiénes están involucrados en este proceso? Pues algunas bacterias. Ahí están bacterias que comen lo que para nosotros, para nosotros es un veneno. Las bacterias están actuando en este proceso de la bioremediación. Son ellos los que consumen los contaminantes de nuestros suelos, de nuestras aguas, de todas las sectores donde están siendo contaminados. Y esto está relacionado con una de las asignaturas clave de nuestra carrera, que es la microbiología ambiental. Esto es la aplicación de todos los procesos que están relacionados con la protección y restauración de la calidad del medio ambiente utilizando la bioremediación. Es decir, a través de microorganismos voy a poder solucionar el problema de contaminación. La bioremediación está definida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la famosa EPA, la define como el proceso en el que los microorganismos, típicamente bacterias y hongos, degradan químicos peligrosos a comportamientos menos tóxicos o no tóxicos. En la bioremediación usamos a estos microorganismos vivos, componentes celulares y enzimas libres con el fin de realizar una mineralización de los compuestos contaminantes. Es decir, utilizamos a las bacterias en nuestro provecho. La bioremediación, entonces, podemos hacer una separación entre lo que es la remoción o destrucción de contaminantes por organismos vivos o sus enzimas producidas, como por ejemplo, podemos utilizar para una bioremediación a las bacterias, por los ojos, plantas, hongos y algas. También podemos indicar que en la bioremediación se reduce el manejo ecológico integral que el hombre conscientemente proyecta con el fin de aplicar soluciones viables y sostenibles encaminadas a la recuperación y preservación de un ecosistema degradado. Por eso, las ventajas y desventajas de la bioremediación, pues dentro de las ventajas tenemos que hay algunos tratamientos físicos y buena parte de los químicos están basados principalmente en la transferencia de la contaminación entre medios vaciosos, líquidos y sólidos. En la bioremediación se transfiere poca contaminación de un medio a otro. Por otro lado, es una tecnología poco invasiva y generalmente no requiere componentes estructurales o mecánicos que signifiquen una amenaza para el medio. Comparativamente, es económicamente viable y al tratarse de un proceso natural, suele tener aceptación por parte de la opinión pública. Dentro de las desventajas, uno es que la bioremediación incompleta puede generar intermediarios metabolitos inaceptables como un poder contaminante similar o incluso superior al producto de partida y algunos compuestos contaminantes son tan resistentes que pueden incluso inhibir la bioremediación. Es difícil predecir el tiempo requerido para un proceso adecuado y el seguimiento y control de la velocidad y o extensión del proceso es dispendioso. Pero dentro de lo que son las ventajas de la bioremediación, sin duda que es un proceso ópticamente bueno para ser utilizado. El ámbito de la aplicabilidad de este proceso es variado, desde pudiendo considerarse como un objeto cada uno de los estados de la materia, yo puedo realizar bioremediación, ya sea en una parte sólida, con aplicaciones sobre medios contaminados como suelos, sedimentos o bien directamente en lodos y residuos. También en líquidos como en las aguas superficiales, subterráneas y aguas residuales principalmente, en gases, emisiones industriales, así como productos derivados de tratamiento de agua o suelos. Como verán, la bioremediación lo podemos aplicar en varios tipos de sustratos. También se puede realizar una clasificación en función de los contaminantes con los que se puede trabajar. Hidrocarburos de todo tipo, hidrocarburos clorados, compuestos nitronomáticos, metales pesados. Estos, ojo, no se metabolizan por los microorganismos de manera apreciable, pero pueden ser inmovilizados o precipitados. Tenemos, además, que los requerimientos de la bioremediación lo podemos definir en estas pirámides. A partir de lo que son microorganismos, tener presente la fuente de energía, receptores de electrones, humedad, pH, nutrientes, temperatura, que son factores importantes para el crecimiento de los microorganismos. Ausencia de toxicidad, remoción de metabolismo y ausencia de organismos competitivos. Todos estos factores sumidos harán que los microorganismos realicen su trabajo en la bioremediación. Tenemos distintos tipos de procesos de bioremediación. Dentro de ellos, los más conocidos estamos hablando de opciones de tratamiento in situ, ex situ, biodegradación natural, la bioestimulación, biotratamiento, bioaumentación, todo lo relacionado con tratamientos de suelo, sistema de bioreactores, el quito de remediación y remoción. Todos estos procesos, nuestros alumnos los manejan y, dependiendo de donde estén trabajando, pueden hacer su aplicación como corresponde. Las características de los microorganismos biodegradadores son importantes, pues todos ellos pertenecen al grupo de las biobacterias. Poseen actividades de peroxidazas y oxigenazas, que son sus enzimas. La oxidación subsecuente cambia las propiedades de los compuestos, haciéndolos susceptibles de ataques secundarios y facilitando su conversión a un dióxido de carbono y agua. Todos estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de principales microorganismos degradadores de petróleo, tanto bacterias como hongos. Cualquiera de estos son óptimos para poder realizar procesos de bioremediación. Les dejo la invitación para que puedan analizar y quizás investigar qué es o cómo está relacionada la fitorremediación, incluso en nuestros hogares. Y lo podemos hacer perfectamente. La fitorremediación es un sistema Es un sistema, ¿verdad?, en el cual está relacionado con lo siguiente. Usamos, en este caso, la capacidad de algunas plantas para acumular los tóxicos que contaminan el suelo y las aguas. Por eso les indico que esto es uno de los procedimientos que podemos hacer en nuestros propios hogares. El término fitorremediación es asociado con el uso potencial de especies hiperacumuladoras. Este es un esquema donde podemos visualizar la capacidad de las plantas para acumular los tóxicos que contaminan el suelo y las aguas y generarla en nuevos productos. Esto es a grandes rasgos y quizás ustedes ahora quizás irán a seguir investigando lo que está relacionado con la fitorremediación. Tenemos varios procesos donde están incluidos también microorganismos degradadores de toxinas. Hablamos de una fitoestabilización, de una fitodegradación, fitoestumulación. Estos tipos de fitoremediaciones en donde se indica la zona de la planta en donde ocurre el proceso es uno de los temas de investigación que dentro de todo el área que tienen nuestros técnicos en control del medio ambiente pueden perfectamente seguir investigando y haciendo parte de su vida dentro de lo que es la parte laboral. Los invito realmente a que puedan visualizar nuestras páginas, analizar la posibilidad de ser parte de este proyecto de enseñanza, ser parte de la carrera de control de medio ambiente de la Universidad Santa María. Les agradezco su atención y los espero en nuestro proyecto de educación. Muchas gracias. Gracias.